Hola, vamos a hablar de la ropa. Primero, ¿a qué tienda te gusta ir para comprar ropa? No tengo una tienda favorita, por lo que me gusta ir a grandes almacenes o outlets donde puedo elegir entre diferentes tiendas. ¿Y qué tipo de ropa prefieres llevar en casa? Me gusta la ropa cómoda. En España la ropa de sport la llamamos chándal. Me gusta llevar ropa de ese tipo en casa. ¿Y qué material usualmente? Normalmente es algodón. ¿Y qué tipo de ropa prefieres para el trabajo o para ocasiones más formales? Por mi trabajo debo llevar siempre camisa y pantalones formales, una chaqueta y en algunas ocasiones corbata. ¿Y qué colores? Normalmente uso azules y grises. ¿Y la corbata también? La corbata va cambiando cada día. Ok. ¿A quién le compras regalos? ¿Y qué regalos compras? Compro siempre regalos a mi familia. Cuando vuelvo a España normalmente compro ropa de marcas americanas que suelen ser más baratas aquí. Ok. ¿Y qué regalos te gustan a ti? A mí me gusta que me regalen experiencias. Por ejemplo, viajes, unas entradas para un concierto, unas entradas para ir a ver una película que tengo muchas ganas de ver. Ese tipo de regalos. Ok. Y ahora vamos a hablar de la ropa que llevas. Primero la camiseta. ¿Dónde la compraste? ¿Cuándo la compraste? Y este, sí. Esta camiseta es de algodón del equipo de los Red Sox. La compré hace aproximadamente seis meses en un kiosco de la calle. ¿Y cuánto costó? Creo que fueron veinte dólares. Y entonces los jeans que llevas, si te puedes levantar un segundito, sí, en los jeans, a la misma pregunta, ¿dónde los compraste y cuándo los compraste? Los jeans en España los llamamos vaqueros, como los cowboys, y costaron cuarenta dólares, los compré en Levi's. Ok. Muy bien. Gracias.